¿El mundo en el que suceden todas las historias es nuestro mundo? Naturalmente que sí, y no solo eso, sino que además, a Tolkien le preocupaba que esto no quedase lo suficientemente claro. En varias ocasiones, se ocupó de recalcar que el mundo donde ocurre toda la acción es nuestro propio mundo, si bien en una época imaginaria pasada. De las cartas se pueden extraer algunos esclarecedores comentarios. Tierra Media, entre paréntesis, no es el nombre de una tierra de nunca jamás sin relación con el mundo en que vivimos, como el Mercurio de Edison. Es solo un empleo del inglés medio, Middle Earth o Erce, una alteración del inglés antiguo, Midanjeard, el nombre de las tierras habitadas de los hombres entre los mares. Y aunque no he intentado relacionar la forma de las montañas y de las masas de tierra con lo que puedan afirmar o conjeturar los geólogos del pasado cercano, imaginariamente se supone que esta historia se desarrolla durante un periodo del viejo mundo real de este planeta. Carta número 165 Mi mentalidad es proclive la historia. La Tierra Media no es un mundo imaginario. El nombre es la forma moderna que aparece en el siglo XIII y todavía está en uso de Midan Earth, Middle Earth, nombre antiguo de Oikou Mene, sitio de la morada de los hombres, el mundo objetivamente real, utilizado específicamente en oposición a los mundos imaginarios, como el país de las hadas, o los mundos invisibles, como cielo o el infierno. El teatro de mi cuento es esta tierra, la tierra en la que ahora vivimos, pero el periodo histórico es imaginario. El mío no es un mundo imaginario, sino un momento histórico imaginario en la Tierra Media, que es lugar donde vivimos. Carta número 183 E incluso llegó a exclamar Muchos críticos parecen suponer que la Tierra Media está situada en otro planeta. Carta número 211 Lo cual, entre otras cosas, demuestra el cariño que Tolkien sentía por los críticos. Y por si acaso quedaba alguna duda, incluso se tomó la molestia de explicar la relación geográfica entre la Tierra Media y nuestra Europa. La acción de la historia se desarrolla en el noreste de la Tierra Media, equivalente en latitud a las líneas costeras de Europa y las costas norteñas del Mediterráneo. Pero esta no es una región puramente nórdica en ningún sentido. Si Hobbiton y Rivendell se consideran aproximadamente en la latitud de Oxford, como fue mi intención, Minas Tirith, 600 millas al sur, está más o menos en la latitud de Florencia. Las desembocaduras de Landuin y la antigua ciudad de Pelargir están en la latitud de la vieja Troya. Carta número 294 Corría el año 1911 cuando Tolkien se embarcó en un viaje por los Alpes suizos con tan solo 19 años. Uno de los parajes que atravesó fue el Valle del Outerbrunner, bañado por más de 70 cataratas naturales y que inspiró Rivendell. Pues ya lo sabéis, ¡Bienvenidos todos a la Tierra Media! Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu me gusta. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Suscríbete al canal!